La descomposición del cuerpo de la reina Isabel II será distinta a la que tendremos nosotros el día en que dejemos esta tierra. ¿Quieres saber por qué? Vamos a averiguarlo. La descomposición de un cuerpo humano normalmente se da de manera orgánica, debido a las propiedades del ataúd y el entorno en que se sepulta. Si quieres conocer todo el proceso de descomposición orgánica, mira por favor el video que te dejo aquí en la parte superior. El proceso que tendrá la reina Isabel II será distinto debido a las propiedades del ataúd en la que fue sepultada. Su ataúd tiene un cierre hermético, compuesto de plomo, un metal pesado que normalmente es usado para aislar de manera efectiva un entorno de otro. En este caso, este ataúd es capaz de aislar por completo el oxígeno y propiedades del ambiente externo, haciendo que sus restos no evolucionen hacia la descomposición, sino hacia otras transformaciones en las que se consigue una conservación total o parcial que dura desde años a miles de años. Este proceso se llama corificación. Mucho ojo, corificación no es lo mismo que momificación o saponificación, que son otros estados de evolución de cuerpos que no se descomponen. La corificación es la transformación de cuerpos inhumados en féretros de metal, lo que limita la acción bacteriana aeróbica. Esto produce una especie de embalsamamiento natural. Este proceso tarda de 12 a 24 meses para concluir. El cadáver de la reina Isabel II va a adquirir un color gris amarillento, consistente y resistente a cortaduras, similar a la consistencia del cuero, aunque con mayor flexibilidad y blandura que un cuerpo momificado. Será posible aún mover sus articulaciones y su piel estará adherida al esqueleto, similar al de una persona que sufre de caquexia. La corificación se da gracias a la falta de oxígeno en el ataúd, lo que impide realizar la acción de descomposición por parte de los gérmenes, especialmente los aerobios, que requieren de oxígeno para su proliferación. Por último, para que la corificación se dé, el lugar de entierro también es importante. La corificación se da únicamente cuando el ataúd sellado es sepultado en grutas, cuevas o criptas, conservando un buen ambiente exterior que impida el paso de calor. También se puede reemplazar el plomo por el zinc. De hecho, muchos países, cuando se necesita repatriar un cuerpo, ponen como requisito que el ataúd tenga un revestimiento de zinc. interno o externo, con la finalidad que el cadáver se conserve durante todo el tiempo que conlleva un traslado internacional, que por lo general suele durar de dos semanas a un mes. Ahora te toca a ti. ¿Te gustaría pasar por este proceso o prefieres el proceso natural de descomposición? Déjamelo aquí en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal. Subimos videos todas las semanas. Soy Jorge Martínez de OmniFuneral y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!